La Junta Directiva de la Alianza Evangélica Española propone a Emilio Carmona como Secretario General. La Junta Directiva de la Alianza Evangélica Española viene trabajando desde febrero de 2019 en la búsqueda de una persona idónea que pueda asumir la responsabilidad de Secretario General. Algo que ocurre ahora con el posible nombramiento de Emilio Carmona, quien ha participado activamente en los Gedeones Internacionales, los grupos bíblicos universitarios y es un conocido conferenciante en temas de ciencia y fe, doctor en Biología Molecular por la Universidad de Sevilla, que reside actualmente en Madrid. Realmente la manera de servir al Señor puede ser variada y creo que todos nosotros, como nos ha recordado más de una vez también Jaume Llena y como suele recordar este hermano Kirch Wright en su libro La Misión de Dios, todos en un sentido estamos formando parte de la misión. En ese sentido la alianza a una esfuerzos pone en comunicación a hermanos que están trabajando para el reino de Dios. Entonces cada uno de nosotros en nuestra esfera eclesial, profesional, pastoral, estamos sirviendo al Señor y la alianza evangélica lo que hace en ese sentido es aglutinar, es una forma de ecumenismo bien entendido. No hablamos de un sincretismo que intente unir creencias opuestas, sino que todos los cristianos evangélicos que compartimos, como decía el mismo Señor, la misma fe, pues podamos unir nuestras mentes, nuestros trabajos, nuestras capacidades. Eso fue lo que yo vi en las jornadas de bioética, fue lo que observé en la asamblea y es lo que he ido observando estos años conforme más me he ido involucrando como miembro y como parte de la Junta también en la alianza. En la actualidad Emilio Carmona trabaja en la Fundación RZ, Rabí Zacarías, labor con la que se siente plenamente identificado y que le da pena tener que dejar. Pero su participación desde 2018 de forma activa como vocal en la Junta Directiva de la AEE ha sido un periodo de preparación y confirmación de su llamamiento a este nuevo ministerio, expone la Junta de la Alianza Evangélica Española. Yo pienso mucho en las palabras de Mardoqueo, Esther, si tú no actúas la salvación vendrá por otra parte, pero tú te lo vas a perder. Entonces yo creo que Dios está actuando, el Espíritu Santo está moviéndose en nuestro país y en el mundo. La cuestión es si nosotros queremos estar enganchados a lo que Dios está haciendo o no lo vamos a perder. Un amigo me decía que lo importante en esta vida, en vez de aspirar a ser grande, es aspirar a formar parte de algo grande. Y yo quiero formar parte de lo que Dios está haciendo, de ese reino que tanto habla la palabra. Como Junta Directiva estamos convencidos de que la propuesta de Emilio Carmona es totalmente acertada. Por un lado, por su trayectoria personal y espiritual. Y también porque hemos comprobado en estos años su capacidad de trabajo en equipo, fidelidad al Señor y su pasión por la obra de Dios. Emilio Carmona ha sido invitado por Hechos y Crónicas TV en varias ocasiones para exponer su posición desde su experticia frente a temas de interés cristiano y de la sociedad. Finalmente, la votación se realizará el 20 de febrero por la Junta de la Alianza Evangélica Española. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides que somos Hechos y Crónicas TV.